Hola jóvenes, bienvenidos a esta nueva etapa de tu aprendizaje, de tu desarrollo, de tu formación. Todos tus maestros estamos muy contentos y estamos esperando que arranquemos con esta nueva etapa. Hemos trabajado muy duro y hemos investigado, hemos buscado, hemos fundamentado todas las estrategias que son las mejores para ti. Aprovechando que te conocemos, que sabemos cuáles son tus áreas de oportunidad, tus fortalezas, tus intereses, hemos utilizado toda esa información para elaborar un programa de acompañamiento especialmente, justo para ti. ¿Y en qué consiste? Tú vas a tener tus clases en tu horario normal, vas a poder entrar a todas tus materias a través de la plataforma Moodle, a través de la plataforma Teams. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Te la van a explicar muy claramente el profesor Juan Carlos y el profesor Samuel. Ahí vas a poder darte cuenta que Moodle es para temas de lectura, para desarrollar, para entregar trabajos, para participar de manera escrita más que nada. También encontrarás algunos recursos visuales, pero sobre todo es para que tú lleves un orden y una estructura. Es como tus apuntes, como tu cuaderno, donde vas a poder estudiar para tus exámenes. Incluso ahí vas a poder hacer tus exámenes. Y Teams es el recurso por el cual vas a conectarte con tu maestro y vas a tener una clase donde el maestro te explica, donde el maestro te platica, donde puedes tener esta interacción en vivo y en tiempo real para resolver todas tus dudas en nivel medio superior. Estamos súper contentos porque tú, alumno Justo Sierra, has representado un motor muy grande para nosotros. Nos has llevado a aprender más, a capacitarnos, a investigar. Y estamos muy contentos de poder seguir en contacto contigo, de poder seguir formando parte de tu historia, parte de tu formación. Hemos trabajado más que nunca, pero también esto nos ha solidarizado. Esto nos ha hecho encontrarnos con la misión tan grande que es formar parte de tu vida, de tu historia. Y en este momento en que la historia se está inscribiendo, es el mejor momento para que te acompañemos y que te dotes de todas las herramientas que el conocimiento te brinda. Aprende en este momento de crisis para que apliques y podamos juntos construir un mejor hoy y un mejor mañana. La grandeza de Justo Sierra eres tú.